Hola como están todos si se han podido dar cuenta del título de este vídeo que está por aquí está por allá está por allá bueno en fin no sé en cinco años youtube lo cambiará de lugar para estar por aquí, por acá, por allá, por acá, por allá, bueno no importa si eres inteligente ya sabes de qué se trata este vídeo bueno esta es una de las cosas que más me han preguntado Brandon, ¿cómo puedo ser famoso en Facebook? ¿cómo puedo obtener más like en mis fotos? Brandon, ¿cómo puedo hervir agua? difícil pregunta Brandon, ¿cómo puedo obtener muchos comentarios en mis publicaciones? Brandon, ¿cómo puedo obtener muchos likes? bueno, no te preocupes, para eso estoy yo hoy aquí porque recuerda que yo soy tu Betts Frieden, tu Befo, tu pana, tu perro bueno, paso número uno, es fundamental, si tienes metas en tu vida, si quieres terminar el colegio o la universidad olvídate de todo eso, eso no es importante para la vida, olvídalo, sácalo deja eso, nos vamos a enfocar en ser famosos en Facebook si quieres ser mejor en algo, olvídalo, lo que importa son los likes los comentarios, las visitas, acabar la universidad, eso no es importante para nada, olvídalo, déjalo todo, no quiero saber nada paso número dos, tener muchos amigos, ya sean del colegio, de la universidad, de la heladería, de la perrera, del lado que sea tener muchos, muchos, muchos amigos, bueno, en este caso, si no tienes, agregalos de Facebook no importa si no los conoces, dale, agregar, 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 así puedes pasar todo el santo día agregar, 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 agregar paso número tres, ten algo bien enfocado, tienes que caerle bien a todo el mundo si, ya sabes, no puedes caerle mal a nadie porque si no, te jodiste, perdiste el ano, perdiste el tiempo, olvídate debes preocuparte si no le caes bien a Pedro, si no le caes bien a Pedro, escríbile y dile Pedro, dale like a mi foto y volvamos a ser amigos, por favor, ya somos amigos de nuevo esa frase que dice, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo si, quien la dejó, creo que fue la roca, si, guau, que monstruo la roca, que frase paso número cuatro, no debes fallar en este paso, ya que este es el más importante, las fotos estas son muy importantes, ya que si eres mujer, presta atención, las pubis mueven al mundo estas se juntan y bam, mueven todo el mundo, si quieres ser famoso en Facebook y eres hombre vaya, te jodiste, así que, compa, ponte a hacer algo más productivo, no hay de otra, tú no vas a poder ser famoso en Facebook, vamos con las mujeres, les enseñaré a cómo tomarse las fotos, para que sean famosas en Facebook, bueno, la primera forma, se van a tomar una selfie mostrando el escote, algo así, que se vea bien el escote, que no se vea tu cara pálida, que no se vea tu cara con ojeras, no, lo que importa es el escote, así, algo así que no se vea tu cara y aprieta, junta tus dos codos y haz esto, que se unan y muestra el escote algo así, listo, vaya, ya está, la mejor foto, ahora tienes que ponerle una dedicatoria piensa, algo que sea creativo y llamativo, como, como, quiero un hombre que no me maltrate y que se fije en mis sentimientos, no en mi cuerpo, bravo perfecto, me ha conmovido, me hiciste llorar segunda forma, intenta sacar la nalga como si tuvieras un dolor de espalda y no pudieses caminar bien, sacas los dedos así y haces pucheros vaya, esa es la segunda forma de tomarse una buena foto, para ser famosa en Facebook listo, dale, pon ahora una dedicatoria de un libro, no sé, un libro que no hayas leído abre la primera página que encuentres, haz que sea interesante, coge la primera frase que aparezca y ponla, eso te hará muy interesante tercera forma, publica todo lo que haces en el día, todo lo que comes, a dónde vas, qué haces, qué estás haciendo, me estoy bañando, estoy en el baño, estoy en la casa, estoy en la calle, estoy en el parque, todo, todo, absolutamente todo publicalo, no importa como esté tu vida, si tienes muchos problemas, si vas perdiendo la universidad, si te tiraste el semestre, si ya vales nada, no importa, eso olvídalo, lo que importa es ser famoso en Facebook BAM, ya eres famosa en Facebook, ahora te van a secuestrar gracias por ver este video, no olvides compartirlo con tu mejor amigo y le voy a darle esta recomendación para que vaya y vea este video para que seas famoso o dile a tu mamá, mamá, quiero ser famoso y después le digas, mamá, soy famoso este si es que es bobo, sabe que venga más bien mi hijo y me lava la losa antes de que lo agarre, es simple y paso, sácalate, yo a ver, muévanse